Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a su canal de la maestra Luz Moncada Estamos nuevamente en otro video donde vamos a enseñarles la ofrenda que acabamos de poner Muy sencillita pero muy emotiva para los que nos vienen a visitar que son nuestras familias que ya no estan con nosotros Y cada año vienen que es una costumbre que nosotros como mexicanos la tenemos en todos los lugares de México Bueno ahorita estamos en convivencia porque tambien se dan unos días de descanso y pues estamos aqui degustando unos tacos aporazados Con milanesa, huevito y arroz y tambien unas gorritas de chales que estas tambien las vamos a acompañar Este, bueno las estamos acompañando, ya si quieres le puedes aplicar lo que es el arroz encima y si no nada mas lo que es la salsa Al gusto porque esta picosa por eso estoy aplicando poquito Y ya su cremita y asi gusta pues vengan, estas nada mas estan hechas de masita Y este, como quiere salir, ya subio Y ya de aqui este, su quesito Y estas estan hechas con este, con masita Le damos un poquito de este A la masa le ponemos lo que es sal Para que agarre sabor la gordita Y ya este, hacemos una tortilla Como si fuera una tortilla una bolita, pero ya lleva los chales encima Pero a veces, adentro, se hace la bolita y ya se colocan los chales Estos tambien luego vienen mas grandes, pero nosotros los este Le damos una pequeña molida en seco en el molcajete O los cortamos tambien Y ya los ponemos aqui Y aqui pues estamos degustando Bueno amigos, ahora si les vamos a mostrar nuestra ofenda Es muy este, sencilla, pero muy emotiva para nosotros y para las personas que se los hemos puesto Que son familiares que ya no estan con nosotros Les hemos puesto un poco de comida Nuestros abuelos, o nuestras encendencias de antes nos decían que es nada mas la única Porque a uno, bueno no se lo comen asi como a uno, sino que es la pura esencia que supuestamente ellos se llevan Si, les hemos puesto un poco de comida Simbolicamente Y aqui todo, les habla, bueno les habla uno que se tienen que compartir todo lo que se les coloca Para que, para que ellos puedan degustar Les hemos puesto su agua, su sal Le puse la ofrenda a mi abuelo A mi papá A mis abuelos paternos Que son este Padres, bueno fueron padres de mi papito hermoso que esta aca Y que les he puesto sus calaveritas de chocolate De amaranto Que son dulces tradicionales Que en estas fechas se venden Muchisimo Y son consumidos por las personas para ponerlos en la ofrenda Algunos traen su nombre en la parte de la frente De las personas que se las colocan Tambien hemos puesto un poco de calabaza Aqui vemos a mi suegro El ya este, pues ya no esta con nosotros tampoco El, mi suegro Jorge Que el este, es el papá de De mi esposa Tambien les he puesto esta ofrenda a mis cuñados Adela Y al güero tambien Estas fechas son muy importantes para nosotros Porque los recordamos Y pues Si nos hacen falta Pero pues es un proceso Un proceso de vida que a veces uno no entiende Y que tambien ellos Pues este Ocupan siempre un lugar en nuestra vida Y nosotros Hacemos tambien Tener mucha fuerza Para poder este Seguir viviendo Pues sin ellos La verdad Pero En estas fechas son nuestras costumbres Que hacemos de poner la ofrenda Y como lo voy a repetir Pues muy sencilla Pero muy emotiva para ellos Y tambien hemos puesto Lo que es el papel picado Que tambien se Maneja Este es el papel china Pero igual lo estan trabajando ya ahorita en plástico Para que tarde mas Y ya son diferentes Este Figuras que hacen De Catrina De Catrin Este Pero pues en forma de esquema Pues pues Como Como lo que estamos ahorita Este Festejando Que son este Las ofrendas Espero que les haya gustado este video amigos Este También vamos a colocar unas Este Imágenes De algunas ofrendas Que se manejan aquí en mi municipio Y tambien este Invitandolos a que se suscriban Por favor apóyenme Nosotros llevamos a una meta Esperamos algún dia poder ayudar De acuerdo a esa meta Que Que nosotros estamos Queriendo lograr Que son 100 mil suscriptores Poco a poco se va Creciendo Lo que es el canal De la maestra Luz Moncada Fernández Ahorita ya llevamos ya Este Arriba de los 600 Y la verdad Les agradezco Porque sin ustedes No tendría ese apoyo Les agradezco mucho Este Les mando saludos También a Argentina A Estados Unidos Y México Todo México Que también son lugares Donde nos ven Les agradezco Por ver mis videos Y espero que haya sido De su agrado Nos vemos Y bendiciones para todos Saludos a todos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!